Team Body Bum Bum Team Body Bum Team Body Bum Bum Team Body Bum Bum Team Body Bum Bum Team Body Bum Bum Todo lo que di, diga, diga, me lo ahorro Todo lo que di, diga, diga Me hablan al oído, yo lo saco por el otro Todo lo que di, diga, diga So why, why would I waste my time, why wasting my time Perdiste mi atención porque no vengo de curiosa I only wanna feel good vibes I, no me duele decirte que I, I'm so down with you Buenas tardes Dilo Anita ¡Suscríbete al canal!